En la carta de San Pablo a los Efesios habla que debemos armarnos con la armadura de Dios, para enfrentar la guerra espiritual que siempre nos espera. Estas son las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer las trampas de diablo. Por eso te vamos a decir cuál es la oración de la armadura de Dios para que tengas protección. Una vez que tomamos la decisión de usar esta armadura, tenemos que enfrentar nuestras propias fuerzas porque son las armas que Dios nos da para protegernos, y también nos da su poder y su sabiduría. Dentro de las imágenes de la armadura de Dios, están El cinturón de la verdad Coraza de justicia Calzado del evangelio Escudo de la fe Yelmo de salvación Espada, palabra Realiza la oración de la armadura de Dios todos los días, no le pidas a otro que lo haga por ti. Prepárate para resistir el mal. Después de ponerte toda la armadura, mantente firme. Sin la armadura de Dios, estamos desprotegidos. Oración de la armadura de Dios Me pongo la armadura de Dios para estar vestido de Cristo. Me pongo el casco de la salvación en la cabeza. Y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo. Someto mi voluntad a la tuya. Y ruego porque tu voluntad perfecta se haga en mí. Me pongo el casco de la salvación sobre los ojos. Para ver con los ojos de Jesús. Me pongo el casco de la salvación sobre la nariz. Para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sea agradable a Él. Me pongo el casco de la salvación sobre las orejas. Para escuchar la voz del Señor. Y solamente obedecer su voz. Me pongo el casco de la salvación sobre la boca. Para que las palabras de mi boca. Y las meditaciones de mi corazón. Sean agradables a ti, oh Señor, mi fuerza y mi Redentor. Me pongo la coraza de la rectitud sobre el corazón. Y te doy gracias por esta vestidura. Porque yo no tengo ninguna que sea mía. Me pongo el cinturón de la verdad en la cintura. Para pararme con seguridad. Y fortalecer al hombre en mi interior. Me pongo las sandalias del Evangelio de la Paz. Y me calzo los pies de la plenitud del Evangelio. Para ir a proclamar la buena nueva. De nuestro Señor Jesucristo. Sostengo el escudo de la fe con la mano izquierda. Para desviar las flechas incendiarias del enemigo. Tú, oh Señor, eres mi fortaleza, mi baluarte, mi Redentor. Y a ti solamente acudo. Empuño la espada del Espíritu con la mano derecha. Que es más aguda que cualquier espada de dos filos. Penetrando y discerniendo las intenciones del corazón. Cúbreme con tu preciosa sangre. Y crea en mí un corazón limpio. Y no permitas que caiga la maldad sobre mí. Erige un grueso escudo de fuego alrededor de mí. Y no permitas que caiga sobre nosotros ninguna maldad. Pongo a mi familia, a mis padres y hermanos. Mis amigos, mi comunidad y a mí mismo. Bajo la cruz de Jesús y la protección de su sangre preciosa. En el nombre de Dios Padre. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Existen 21 versículos de la armadura de Dios Biblia. Todos ellos contienen versos relevantes que nos pueden ayudar a entender mejor esta protección. En Efesios 6 la armadura de Dios no habla que debemos usar la armadura para protegernos de las artimañas del diablo. Debemos realizar esta oración con vigilancia y confianza. La armadura de Dios. La armadura de Dios se compone de seis elementos. Verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Seis es el número del hombre y el seis se ocupa de las obras creativas antes del descanso sabático. Aquí vemos el mismo tipo de concepto de que hay seis funciones en la armadura de Eloá que él le dio al hombre para que la usara. La victoria en la guerra espiritual requiere armas poderosas, las de Dios. Ponerse la armadura de Dios no es ni más ni menos. Poner en práctica lo que nos fue dado en el bautismo y que siempre cantamos con ferviente emoción. La oración de la armadura de Dios nos da el poder para enfrentar y superar a nuestros adversarios. Ora con fe y estarás preparado para el ataque. La armadura de Dios para niños ayuda a enseñar a nuestros hijos a protegerse. Es importante explicarle que cada mañana debe hacer la oración de la armadura de Dios y ponerse el traje invisible. Te aseguro que con un poco de imaginación el niño entenderá y se divertirá. Con esto estarás colocando a tu hijo bajo la protección de Dios. La armadura de Dios es importante ponérsela en todo momento. Cada accesorio ayuda a luchar contra principados, dominios y potestades del mundo de las tinieblas. Dios ha puesto a nuestra disposición estas herramientas para fortalecernos en la lucha. Siempre debemos tener en cuenta que el diablo es astuto y usará cualquier artimaña o engaño para tratar de desanimarnos en nuestro caminar con Cristo.